Encuentra Laura Candanedo y también la señora Amelia Sanjur, ellas son residentes del área de la zona del canal. Están aquí con nosotros porque ellos, días pasados y durante varias semanas, ya han realizado diferentes protestas, llamado a atención por la devastación que hemos también mostrado en este informativo en la avenida Omar Torrijos y ustedes han visto cómo ha sido esa tala indiscriminada en este sector y ellos se mantienen sumamente preocupados. Están con nosotros aquí también porque en el día de mañana van a estar realizando una cadena humana, otra más de las protestas que ustedes han realizado. Buenos días y bienvenida. Buenos días. Bueno, empezando por lo último que estás diciendo. Nosotros estamos en sesión permanente de movilización y denuncia para dar cuenta al país y sumar voluntades y sumar apoyo para que se nos unan en este problema que es de todos. Esta devastación que hay en el Parque Camino de Cruces y en la área aledaña a la carretera Omar Torrijos es realmente un zarpazo. Es la tristeza de cómo ha quedado eso. Es un zarpazo a la biodiversidad, al patrimonio cultural y también sobre todo a lo que es el área de amortiguamiento y el área próxima y un cierto sector que entra dentro de la cuenca del canal. Es lamentable, nosotros aquí hemos venido a denunciar, siempre estamos en eso, lo que es la gran piñata de áreas revertidas. Es decir, nosotros tenemos que cuidar. Este es un área frágil, este es un área vulnerable, esta es la casa del agua. De aquí dependemos todos en términos de consumo, pero también nosotros no podemos permitir que nuestro bien patrimonial, digamos, se despilfarre de esta manera. Somos conscientes de la necesidad de la conectividad de la ciudad, pero aquí hay que reconocer que la planificación urbana se perdió hace muchos años. Aquí como que entraron, metemos máquinas y vamos a romper todo. Aquí hay una política de dar cuenta a las bienes raíces de todos los territorios para los supuestos desarrollos que no son más que proyectos que vienen a destruir, pero por otro, habilitar estos negocios. Y por otro lado, no hay quien dé cuenta de estos desastres a la naturaleza y de estos desastres al agua y de lo que significa también esta ruta transísmica, esta ruta de tránsito, esta ruta interoceánica para lo que es el desarrollo del país. Áreas revertidas no es un problema solo de áreas revertidas. Nosotros hemos tomado la bandera porque somos los que vivimos allí, pero este legado no es solo de áreas revertidas, es del país. Y en ese sentido tenemos que defenderlo y llamamos a todos mañana, a las 10 de la mañana, a la nueva cadena humana en el sector de Red Tank. Señora Laura, ¿se cumplieron aquí con los permisos de impacto ambiental? ¿Ustedes tienen algún conocimiento de que se haya realizado algún estudio? Mire, hay un supuesto estudio de impacto ambiental bastante forzado porque no cumple los requisitos. Primero, yo creo que ya es de conocimiento de ustedes que se le dio categoría 2 cuando eso es absurdo, porque no tiene, o sea, ahí hay daño irreversible en muchísimas cosas. Pero un estudio de impacto ambiental además tiene que considerar varias cosas. Y si es una carretera, eso no tiene ningún plano de alineamiento de calles ni de asuntos importantes, estudios hidrológicos, de suelo. Todo eso forma parte para poder que el estudio de impacto sea analizado correctamente, ¿verdad? Entonces, pero aquí hay un asunto muy importante. Primero que todo, el área fue planificada. Eso tiene un plan de desarrollo, un plan de ordenamiento, tiene una ley, precisamente se hizo la ley 21, porque en un país que tiene una tradición de que los políticos roban todo, se le hizo esa ley precisamente para ver si se controlaba un poco y no se ha afectado el canal ni todas las zonas que hay alrededor. Pues eso aquí se ha omitido totalmente. O sea, se están... Y hay un asunto importante. Miren, en el asunto hay una parte del Red Tank que su categoría es área de operación del canal. Sin embargo, ahora aparecen con dos nombres, UABR, un territorio, y Banco General, creo que es Caja de Oro. Imagínense. O sea, hay planeadas hasta urbanización dentro de un área de operación del canal. Hacer edificios, edificaciones. Sí, imagínense eso. No solamente carreteras. No, o sea, hay algo allí. Pero además de esto, yo creo que también ustedes deben conocer que se han dado al proyecto 500 y tantos días para todo. Un proyecto diseño, desarrollo de planos, aprobaciones, construcción, todo en un año y algo. Eso es imposible. Imposible para una carretera. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de otra cosa. El MOB está actuando absurdamente en muchos proyectos. Yo tengo pruebas de que están aprobando asuntos que no deben aprobar. En ese proyecto. En ese y en otros. En otros. El MOB en proyectos en la ciudad. Yo tengo pruebas, tengo planos, donde aprueban planos sin... Pareciera que los ingenieros del MOB o no conocen, quién sabe si son ingenieros, no conocen lo que es un estudio hidrológico y aprueban asuntos que van a afectar a otra gente, que están poniendo en riesgo la vida de gente. Eso está pasando actualmente en varios edificios y se los puedo probar. Y después vienen los problemas. Digo, lo que está ocurriendo en la ciudad de Palamá es una afectación provocada por el hombre, por funcionarios incapaces y por corrupción. Esta carretera antes no se inundaba y ahora cuando yo es inunda, también es un problema para estar allí. Hasta vía España. Bueno, y nos vamos a aguantar esa estafa de las aceras, ¿verdad? Porque eso es una estafa. Entonces, pero volviendo al asunto de la carretera, primero que todo, las carreteras, donde hay asuntos tan especiales como el área boscosa, revertida, como el área revertida, las carreteras ya no se hacen así, ya no se construyen así. Se hacen, aquí se recomendó una viga muy larga para que no afectara ninguna de las, ni los animales, ni los bosques, ni nada. O sea, aérea prácticamente, ¿no? Entonces, estaba contemplado en el plan, además, una ampliación que venía, o sea, una conectividad que venía de la transísmica, milla ocho, por la carretera de Chivo, Chihuahua, o Marto Rijo. Eso estaba en el plan. ¿Por qué se cambió el plan? Entonces, cuando todos tenemos que ver que a pocos meses de terminar un periodo de gobierno, se dan estos contratos millonarios para favorecer aquí y para favorecer quizás contratos y concesiones, porque allí se está afectando zonas históricas, se está afectando el lago, parte del lago va a ser rellenado. Entonces, ¿esto qué es? Entonces, yo llamo a la gente a que no solo vayamos a una manifestación, nosotros tenemos que parar ese proyecto, pararlo. ¿Mi ambiente qué dice? Eso es de lo peor. Mi ambiente, ¿cómo aprobó un estudio en categoría 2 de eso? ¿Cómo lo aprobó? ¿Hay personas idóneas para manejar este ministerio? Mire, según el señor, son expertos y no sé qué, quizás habría que revisarle, habría que revisarle su idoneidad, su idoneidad, ¿verdad? porque obviamente allí ha habido, se omiten demasiadas cosas en los estudios, ya le digo, un estudio de impacto tiene que considerar un diseño, pero aquí aparentemente se ha dado un proyecto llave y mano que quiere decir hace diseño, aprueba, construcción, todo. Un combo. Exacto, pero una de las compañías que pertenece a ese consorcio resulta que está indagada por la caída de un puente en Miami. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nosotros no podemos dejarnos quitar más cosas, hay que parar todo eso. ¿Y la alcaldía dice algo? ¿La alcaldía por qué lo dice ahora? No, la que ha salido es la señora... Ahora se dio cuenta que habían devastado la vicealcaldesa. Exactamente, porque nosotros tenemos que tener claro un asunto, el municipio es el gestor responsable de la ciudad, de todo lo que ocurre en la ciudad. Nosotros no teníamos ni siquiera por qué salir, eso debió hacerlo el municipio porque es el que nos representa ante todas las instituciones. Entonces, ¿dónde está el señor Blandón? Yo no he oído el señor Blandón decir nada sobre esto. ¿Y la señora Raiza? ¿La señora Raiza? ¿Salió fue ahora? Ahora. Ahora es que ha salido a hablar de eso. ¿El beneficio? Ella está en campaña también, así que esas son las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta y el llamado, insisto, es a parar y no somos las personas de las áreas revertidas las únicas que debemos salir, es todo el país. Esto es... Ah, otro que tiene mucho que ver aquí es la ACP porque la ACP no ha dicho nada, incluso le dio compatibilidad, ¿no?, al proyecto y está hablando de que hace falta agua, pero ¿qué? Para ir a intervenir otras regiones del país a buscar agua cuando la tiene allí? Y que no la están cuidando. Y que no la están cuidando. Ya no es la primera vez. Aquí han entregado áreas dentro de la operación del canal que son prohibidas por la ley. La área de operación del canal está muy definida en azul en el mapa y dice que esas áreas son inadjudicables, no se pueden concesionar para nada. Vender ni arrendar. Exactamente. Sin embargo, ha dado parte al grupo Sílaba. Sí, que lo tienen como un depósito de autos. No, pero sí, exactamente. A la hora, ¿no? Sí, pero entonces y ahora parte del camino de cruce. Ellos debieron decir que todo eso era incompatible con el canal y no lo hicieron. Todo el área del canal, todo el tema del agua está sustentada sobre una obra humana. son represas artificiales, tanto la lajuela, la gatón y miraflores. Están construidas precisamente para garantizar ese funcionamiento del canal y la otra función es abastecimiento de agua de la ciudad de Panamá, Colón, Arraiján y La Chorrera. Todas esas áreas dependen de la cuenca del canal. Toda el área del canal está basada también en rellenos. Fueron rellenos de inicio de siglo, fueron rellenos humedales, etcétera, que los gringos tenían un sistema de conectividad del sistema natural con las obras ingenieriles y que se dieron en la época precisamente para garantizar que no se dieran esas inundaciones, que los manglares no sirvieran precisamente para lo que eran deslizamientos ni nada. Tenemos una obra, un legado digamos de constructividad del mejor nivel que hubo a lo largo del siglo XX. sin embargo nosotros creemos que esa área que es vulnerable tanto para el agua como para todo lo que es las viviendas y tal puede tomarse como cualquier terreno y usarse de cualquier manera y no puede ser. Los funcionarios, yo te aseguro, cuando nosotros tuvimos una sesión, un foro en áreas revertidas con funcionarios del MOC y con funcionarios de la espía, quedó claro de que muchos no conocen todo lo que es la arquitectura y la hidrología de la región. Nosotros, la CP es responsable, tiene que dar cuenta de esto, de dar bienes y tierras de operación del canal aunque sea la UABR porque es una tercerización, yo se la paso a la UBR y la UABR la vende, no puede ser, nosotros no podemos perder patrimonio de esa manera y la gente de tierras y aguas del canal tiene que dar cuenta de esto, esto no puede ser. La junta directiva del canal es una junta directiva de empresarios, nosotros queremos representatividad de diversos sectores de este país que garanticen que ese patrimonio sea bien manejado, nosotros no podemos seguir viendo que información privilegiada se utilice para los negocios de los primos de este país. Por otro lado, el tema de la cuenca del canal es un tema que también nos compete a nosotros, nosotros somos parte de la cuenca del lago Miraflores y áreas aledañas, somos, la gente que vive allí es eso. Ahora, si logramos parar que se siga haciendo esta construcción y este proyecto, ¿cómo recuperamos esos bosques? ¿De qué manera lo vamos a recuperar? Mire, hay maneras científicas de hacer eso, pero yo le digo esto, alguien tiene que pagar por esto, pero si es necesario, yo creo que es necesario reforestar totalmente el área, porque aquí va a haber, aquí va a haber deslaves, porque ya le digo, no hay un estudio hidrológico y eso es muy importante, nosotros estamos a pocos meses, recuerden si nuestro verano no demora demasiado, entonces, ¿usted se imagina lo que va a haber allí? Lo otro es que el tema de los caminos, de los caminos de cruces, son caminos coloniales, es parte de ese bien intangible que tiene el país, ese bien que no se toca necesariamente, estamos por cumplir 500 años de fundación de la ciudad, de ese patrimonio que no es solo de Panamá, es de América, la conquista de toda América vino por esa ruta, y que el mismo daño lo estamos viendo también en Lomacová, entonces, lo que te quiero decir es que este tema es complejo, ACP tiene que ver, el lago Miraflores va a ser afectado también, el MOP tiene que ver con esta situación y mi ambiente por supuesto, esta política de su categorización de estudios de impacto ambiental no debe ser más permisible. Le agradezco a las dos que hayan estado con nosotros, la invitación entonces mañana para esa cadena humana, 10 de la mañana en la avenida Omar Torrijos, ¿cierto? Pero es a la altura del lago, cerca de la entrada de Chivo Chivo. De Reta, sí. Ahí van a estar entonces ya la invitación para aquellos panameños que también quieran ir a apoyar por esta tala indiscriminada, esta devastación que tiene la avenida Omar Torrijos. Y en realidad, como ella dijo, usar paso a nuestros recursos, ¿no? Y que nos afecta a todos.